discotecas y centros de espectáculos aquí en el estado de Jalisco. Presidente, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Como siempre, agradecemos el espacio que nos brindan, pues estamos a sus órdenes. Gracias. Cuéntale a la audiencia, pues, ¿cómo toman estas nuevas medidas anunciadas por el Ejecutivo Estatal por el tema de la variante Ómicron, la COVID-19? Le escuchamos. Bueno, para nosotros, de alguna manera, fueron buenas noticias. Hay que recordar que en nuestro caso estuvimos cerca de 12 meses sin estar laborando. Nosotros desde 2020 presentamos un plan para poder regresar a las actividades. En ese momento estábamos cerrados y todas las cosas que en algún momento sugerimos se han implementado. En algún momento nosotros sugerimos una especie de pasaporte COVID para poder abrir, que justamente era poder mostrar la vacunación o las pruebas, solo que en ese momento la vacunación no había avanzado y se antojaba que podría ser un poco discriminatorio. Bien, las circunstancias ya han cambiado y en nuestro caso, bueno, no nos limitaron el aforo, no nos limitaron los horarios, porque es un tema que hemos estado discutiendo con las autoridades del Estado. Nosotros, cuando abrimos, estuvimos en el mejor momento del manejo de la pandemia, con las mismas palabras del doctor Pettersen, fue en febrero, los meses de febrero, marzo y abril, fueron los mejores en el manejo de la pandemia, donde hubo menos casos, menos contagios, contagios, lo que quiere decir que podemos perfectamente convivir estando abiertos y con una tasa de contagios bajos, ¿no? César, por lo pronto, ¿asumen ustedes esta nueva asignación que se les da por parte de las autoridades de exigir a cada comensal, a cada asistente, a bares, centros nocturnos, discoteques, el que muestren el certificado o la prueba PCR? Sí, bueno, hay que ser puntuales, con una sola dosis es suficiente, hay flexibilidad, hay flexibilidad en cuanto al tipo de certificado que hay que demostrar, puede ser del extranjero, puede ser incluso la misma hoja que te dan en la vacunación, no tiene que ser necesariamente el código QR, y bueno, sabemos que hay gente que es antivacunas y que de alguna manera podrán acceder a los lugares mostrando una prueba. Esto es algo que ya se veía venir de alguna manera, se está utilizando ya en varias partes del mundo, esperemos que solo sea transitorio, que sea corto el tiempo en el que se esté usando, ya veremos en febrero, el 12 de febrero, que parece que esta medida está vigente, si se renueva o si se cancela, pero por lo pronto, para nosotros son buenas noticias, el hecho de que no bajemos nuestros aforos, no bajemos nuestro horario, de alguna manera necesitamos subsistir, y pues gracias a las negociaciones y a las pláticas que hemos tenido con el gobierno del estado, pudimos llegar a estas medidas, las cuales nosotros las vemos con buenos ojos. Oiga, César, lo escuchaba con atención y pensaba en que cuando se nos obliga, en cualquier ámbito, pero bueno, en este que nos ocupa, por ejemplo, el encierro obligatorio desde el año pasado, y que para muchas gentes se les hizo como ya se encierran solitos, como que les hicieron un cambio de chif, ahora en los restaurantes, bares y todo esto, ¿la afluencia sigue masiva o también les bajó la presencialidad? No, sí, sí ha afectado, todavía no estamos recuperados, evidentemente han sido dos años prácticamente, muy difíciles para la industria, nosotros todavía no estamos con aforos completos, de acuerdo a la licencia vamos con un 75 o un 90%, nos acaban de liberar estos aforos en septiembre, pero recordemos que llegamos a estar cerrados 12 meses y en aforos de incluso el 25%, lo que complicaba totalmente nuestra operación, efectivamente hay mucha gente que ha decidido no salir a lugares, complica esto la situación, nosotros más o menos calculamos un 40% de los lugares de cierre durante el 2020, hay algunos que se han podido recuperar con nuevas administraciones, con nuevos conceptos, incluso todavía la industria está agonizando, de alguna manera todavía no la libramos, van a pasar varios años en que recuperemos nuestras afluencias normales, incluso hasta este fin de semana todavía no teníamos nuestros aforos al 100%, basta ir a estas zonas vivas como puede ser Chapultepec, donde se ven gran cantidad de letreros, se renta, se traspasa, cuando antes de la pandemia eran zonas que difícilmente se podía acceder a un local, no, todavía no estamos bien, pero esto de alguna manera nos permite seguir trabajando, que eso es lo importante, esto se llega gracias a las pláticas que tenemos con el gobierno del Estado, entonces de alguna manera nuestra voz ha podido ser escuchada, efectivamente no son las condiciones óptimas, pero de alguna manera podemos seguir trabajando y eso es lo importante. Así es. César García, presidente de Conbar, del consejo de consejeros de bares, discotecas y centros de espectáculos en Jalisco, un gusto platicar con usted y seguimos en contacto, muchas gracias. Como siempre agradecemos el espacio y estamos a sus olas. Hasta muy pronto.